Es el café de la mañana, gracias a Giovanni Solís, dice, y está participando a través del Facebook, puede entrar a su cuenta de Facebook y pone en buscador Fidesz TV y ahí puede dejar su comentario. Giovanni Solís dice, a propósito del tema que estamos charlando, es una muerte anunciada, ya que cuando empiecen a marchar, Evo modificará la ruta y les dejará callados a los marchistas. Yo creo que va a hacer eso el presidente también, en la misma perspectiva. Pero entonces ya no va a llegar a San Ignacio de Mojos, porque va a dar la vuelta al Timnis, o sea, el tema es muy complicado. Pero sería bien. Sí, dice usted que sería bien, pero yo creo que póngale billetes a la chequera, porque además si va a ir, por el corazón del Timnis va directo a San Ignacio, independientemente de todo lo que hemos hablado acá. Pero si da la vuelta ya va a tener que llegar a Trini, por otro lado, y cómo será el cruce del Mamoré, es decir... En estos últimos días han hablado de la segunda ruta, la gente del gobierno, la gente de la ABC. Nuestro jefe de tecnología está dando al ok, dice que ya está Julio César. Me interesa escuchar a Julio, es un nombre muy inteligente. A ver, ¿está listo Julio César? Ah, sí, te seguimos magnífico, definitivamente ha mejorado incluso la señal. ¿Y qué dices? Decías, crónica de una muerte anunciada, la gente que nos escribe a través del Facebook, dice que Evo va a cambiar la ruta y no va a permitir que continúe la marcha, se van a quedar los marchistas callados. ¿Será que hace eso el presidente? ¿Qué dices, Julio? Lo que preocupa, Beatriz, es de que dejemos de ser consistentes. Que hoy decimos una cosa, mañana otra, de que seguimos ya meses y vamos a dar la vuelta al año con un mismo problema cuando deberíamos pasar a resolver otras temáticas. y que en la medida de que justamente dejemos de ser consistentes, pues, ¿dónde está esa fe del Estado? ¿Dónde está la fe que podemos tener en el jefe de Estado? Y que de pronto eso deberíamos considerarlo, porque hacemos una marcha, después la contramarcha, ahora la marcha de la primera, o sea, como damos muchas vueltas. Moira Sandoval Calvimontes dice en el Facebook La consulta debió realizarse antes de medidas administrativas como la suscripción del contrato donde los indígenas podrían expresarse a favor o en contra, por ello no es previa. La ley 222, dice Moira Sandoval Calvimonte, plantea una consulta que en realidad no sigue el espíritu del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que no es libre. Romero dijo que es obligatoria, ni informada, porque el gobierno está viciado de voluntad libre de los indígenas, está viciando la voluntad libre de los indígenas. Moira hace un poco referencia a lo que los opositores han calificado como prebendalismo en este preludio de la supuesta consulta, porque lo vemos al presidente cumpliendo las promesas que antes no las había cumplido, llegando a regalar motores, prometiendo una y otra cosa. O sea, ayer Quintana se reunió en un cuartel en Trinidad con algunos dirigentes para ofrecerles, entiendo... ¿No tiene otro lugar mejor para reunirse con un cuartel? Se siente mejor, pero es que también hay que entenderlo, tiene raíz militar, pues. Sí, pero en este tiempo que los militares ahora están con el proceso de cambio, las fuerzas armadas según la Constitución... Lo que dice Moira, yo creo que es muy inteligente esa dama, y lo que dice Julio César, ¿nos entenderemos primero? A ver, ¿reunirse con dirigentes indígenas en un cuartel? Sí, pero claro. Yo creo que la marcha va a salir el día que han fijado los hermanos del Parque Nacional. ¿Y de qué lugar va a salir? No es tan fácil que el presidente diga, bueno, ya esto va, porque hay una ley ahora de por medio, el tema de la ley de la consulta, de la consulta... Sí. ¿No es cierto? O sea, sí o sí la tienen que realizar. Pero es una ley inconstitucional. Pero claro, ¿no es cierto? Esa la tiene que revisar de la Asamblea Plurinacional, mientras tanto la marcha sigue. Y además, ¿por qué la marcha va a seguir? Porque al gobierno le conviene distraer, marear en algunas cosas, en estas cosas que nos gusta pelear, para dejar algunas otras obligaciones que se tendría que estar trabajando. Así que mientras estamos metidos en champaguez a nuestras demandas, las otras demandas que se vienen, como el tema salarial de la Central Obrera Boliviana, el tema de los médicos, se va a seguir posponiendo, y aquello, indudablemente, no va a tener delevancia dentro del contexto nacional. Y a partir de la marcha de lo que va a significar el Tivnis, obviamente la expectativa va a estar centrada ahí. Capítulo 4. Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Artículo 30, inciso 15. Dice, tenemos derecho a ser consultados, bueno, los indígenas, las Naciones Indígenas, Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Recientemente la comisionada... Resulta previa, no póstuma, ¿no? Recientemente... No, además no solo previa, sino obligatoria. La comisionada de Derechos Humanos para Latinoamérica de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe en Estados Unidos, y decía, como observación, claro, porque ella hizo un barrido del 2011, decía que se están vulnerando los derechos de los indígenas. Precisamente hablaba de la consulta previa para resolver el tema del conflicto nacional, del parque nacional y ciborosecure. Y llegó post. ¿Qué más tenemos que decirles para que se convenzan de qué es post? La Constitución no dice nada sobre una consulta post. Habla de una consulta previa obligatoria. Imagínese que además ya está trabajando la base desde hace meses. No, ya está el tramo uno y el tramo tres en avance. Pero ya está trabajando por meses, o sea, el contrato se firmó hace casi cuatro años, ¿no? Sí. Le mando un saludo a Ángel Torres Jorge, que dice, abran una cuenta en Twitter, por favor, y nos escribe Marco López. Entonces, las contramarchas serán recursivas. Esto será detenido únicamente si el imperio brasileño deja de construir y asesinar a la fauna y flora que pasa por el Tivnis. Para tal motivo tiene de aliado al presidente Evo y usa la máscara del desarrollo para destruir dicho parque con el fin de satisfacer las necesidades de dicho imperio brasileño. Sabe que Dilma tiene un problema con el Congreso porque la presidenta brasileña se opone a una ley forestal que va contra los indígenas a favor de los madereros y de los grandes industriales. Y uno de sus aliados, el principal partido votado, porque el Congreso brasileño es federal, el PDB, pues quiere, le ha vetado la ley de recursos urgentes para el Mundial de Fútbol, mientras que no afloje la señora. La señora ha dicho que no quiere aflojar la ley forestal que perjudica a los indígenas y favorece a los industriales madereros. Recientemente Correa, Rafael Correa, fue protagonista de un enfrentamiento verbal. No, enfrentamiento verbal, así lo quiero decir. Y las peleas con Quito y el presidente Correa hablando a favor de la policía cuando hace unos meses, el año pasado, ahí lo del universo, hablaba para la policía, los ponía de vuelta y media. Había una marcha impresionante en Ecuador, ¿no es cierto? Y habló, flores para la policía. ¿Para qué era la marcha, Ricolás? No campesinos, indígenas marcharon. Consulta previa. Exacto, les han pedido y también tienen una ley que los favorece. ¿Y quién ha hecho la ley? Rafael Correa la ha hecho y no quiere respetarla. No es esta constitución, es otra, la de Ecuador. ¿Y qué dice? Que hagan la consulta previa para ver si los pueblos indígenas no se ven afectados, no se ven afectados con la explotación minera. Ojo que este tema es un tema que viene a futuro para nuestro país también. Lo de Chayapata. A ver, la gente está protestando y eso se va a volver un problema mayúsculo. Ojo, ojo, aquellos que suenan la campanita previa. Si no les consultan, si quieren que se les dé permiso a concesiones de explotar minerales porque van a destruir su producción agropecuaria, van a matar a sus animales si no quieren eso. Ollanta Humala, Llanacocha, Conga, Huancabelica, el problema del Perú. Y no nos olvidemos de Julio César, ¿no? Sí, Julio César, que esté en línea. Antes de darle la posta a Julio César, Rafael Paredes dice, pienso que habiendo tanta necesidad de carreteras en diferentes partes del país, ¿por qué insistir con una carretera que destruirá nuestra madre tierra? Se pregunta Rafael Paredes. Y Martín Milton Mora dice, el café de la mañana es ya un programa de lo más importante. Crítica pensada y no desmedida. Me gusta. Éxito y felicidades a los tres y a Fides TV. Respeto el camino por el Tivnis. Realmente no sabemos qué esperar y creo que tampoco el gobierno. Creo que todo terminará de acuerdo a la intensidad de las medidas que tomen tanto la CIDOV como el gobierno. Roguemos que las soluciones nazcan antes, que nuevos conflictos lastimen a Bolivia. Yo le aumentaría algo más, Martín. Roguemos para que las medidas de solución lleguen antes de que no vivamos desgracias lamentablemente. Como las que pudo ocurrir el 25 de septiembre en Chaparina. Y esperemos que jamás se repitan. Julio, ¿qué dice usted? Bueno, Beatriz, a ver, leyeron varios artículos de la Constitución y el espíritu de nuestra Constitución ha sido de privilegiar al sector indígena. Uno se pregunta, ¿están siendo privilegiados más allá si la consulta es pos o póstuma? Segundo, ¿los indígenas están siendo escuchados? En el caso de Tarija, hace días atrás, la bancada indígena en la Asamblea Departamental ha pedido el cambio del gobernador, que es del MAS. Me pregunto, ¿siquiera se habrá escuchado aquello? Bueno, otro tema que lo dejo aquí en la mesa. La marcha indígena se constituye una plataforma política de marchista a subalcaldesa. Tendremos más casos como estos. Y finalmente, con estas nuevas leyes, sí se ha empoderado a los indígenas y se les ha dado estos derechos de que ellos tienen que decidir si es que algunas obras se hacen o no. En el caso de Tarija, recientemente se ha logrado, después de muchos meses, destrabar una negociación que venía muy dura, que es la ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, porque justamente no se tenía el permiso de los pueblos indígenas que están en medio del tendido de este gasoducto. Por suerte, parece que se llegó a un acuerdo y no vamos a tener crisis energética ahora que viene el invierno. Pero tenemos un caso que hasta el día de hoy no se ha resuelto, justamente, que se espera el aval indígena para una ruta carretera que vincula Yacuiba con Caraparí. De Yacuiba tendieron el asfalto hacia Caraparí, de Caraparí hacia Yacuiba, pero en medio de la Guaragüe, la cordillera que justamente divide ambas poblaciones chaqueñas, se tiene que hacer un túnel para que las dos carreteras se conecten. Como no hay el permiso de los pueblos indígenas, sencillamente esta obra está ahí inconclusa y para quienes transitan la ruta se darán cuenta lo complicado que es. El gobierno dice que el tema de salud avanza, la salud está muy bien. Y si ya le pregunté, ¿por qué ustedes no asisten a una atención de salud pública y van a una clínica privada a recibir atención médica? Las cosas de la vida, ¿no? Vámonos. Nos vamos. Que Dios los bendiga. Y sigan con Fides en unos instantes. En la radio tendremos, en el caso de La Paz, acoso textual. Y en el caso del canal de televisión, en instantes viene el corazón, amigo. Buen día. Buen día, gracias. Permiso.